Bueno, más realistas, yo creo que es hablar de la existencia. Yo creo que mi literatura, más que de la realidad, habla de la forma de vivir y de sentir de las personas que tienen que vivir en este mundo de ahora mismo. Entonces, bueno, quizá estaría bien, yo por lo menos lo hago, es que tampoco voy a dar consejos a nadie de lo que tiene que escribir, pero mi reto personal como escritora es dar un poco cuenta de estos tiempos que me han tocado vivir, dar cuenta de cómo sentimos la vida, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, que vienen provocados por un mundo, por ejemplo, en que el trabajo es escaso, la gente vive con muchísima incertidumbre porque no sabe si mañana van a echar. Es decir, que todo lo que nos ocurre tiene influencia en nuestros estados de ánimo. A Patricia le sucede esto. Patricia, durante toda la novela, está detrás de un contrato que le tienen que renovar. No sabe si se lo van a renovar o no. Finalmente sabremos que, bueno, dejo eso con puntos suspensivos, ¿no? Pero esa sí es una chica de hoy. Patricia es una chica de hoy que tiene la suerte de tener un trabajo y que quiere conservarlo. Y que tiene la suerte de tener un amor y que quiere conservarlo. Y que tiene la suerte de tener una familia y quisiera estar muy bien con esa familia. Lo que pasa es que las cosas no son como las queremos. O sea, la realidad, digamos, que a veces juega con nosotros y es lo que le pasa a Patricia, que tiene que desenmascarar su propia vida porque a lo mejor las cosas no son como a ella le parece que son. Pues todavía no, porque, claro, es que la novela se ha puesto hoy en circulación. Hace cuenta. Entonces, yo creo que tendrán que leerla y todas esas cosas. Lo que sí se ha hecho es una adaptación de una novela mía anterior de presentimientos que se estrenará en enero y que la verdad ha quedado muy, muy bonita. A mí me gusta mucho. Así que no hay prejuicios. Por mi parte, no. A mí me ha encantado la película y ojalá que la veáis. Y yo creo que hay un trabajo muy serio y muy bonito en la adaptación de esa novela. Y si esta se adaptase, pues me gustaría que saliera igual. Lo que pasa es que de momento, bueno, pues la gente ha empezado a leerla. Gracias. 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 Gracias.